La verdad, Juan, es que no sorprende. Por donde quiere comenzar, yo le voy a hacer un resumen ejecutivo. Ok, termina el programa, Rafa Pérez con fisura en el peroné, lo pueden operar. Farid Mondragón no va a llegar porque lo dijo esta mañana Carlos Antonio Vélez. Acto de indisciplina en el Junior de Barranquilla y un defensor central que el profe Farías bajó el pulgar cuando ya había reserva de un tiquete aéreo. Vi la reserva, o sea, no es joda. Entonces, ¿por dónde quiere comenzar, amigo? Porque hace 24 horas todos estos chicharrones no habían aparecido. Por el tema de Rafa Pérez, Juan, podemos empezar por allí. Me parece que, no sé, o sea, yo no quiero dar sentencias ni nada por el estilo, pero esto es algo que para un jugador como Rafa Pérez ya es ponerle de a poco un fin a su carrera porque es una lesión grave, una molestia allí, va y se pierde mínimo un mes, no vuelve igual porque le toca ponerse a punto. Es un jugador que prácticamente pasó todo el año lesionado y eso a estas alturas de la vida deportiva pasa factura y bastante. No es John Vélez, no es Carlos Cantillo, ¿ok? ¿De la indisciplina? Sí, sí, porque aquí me están escribiendo. Lo de Rafa, ¿tú dices que fue por el golpe o porque no se recuperó bien? No van a decir que no se recuperó bien. No, Juan, pero a ver, capaz y fue el golpe. O sea, yo no recuerdo la jugada puntual porque aparte que no hay muchas, bueno, no hay muchas, no, no hay repetición. Uno puede volver a ver o tratar de ver el partido nuevamente por YouTube, pero capaz no tendremos la mejor visual para ver exactamente el golpe y ante este tipo de operaciones, un golpe en la misma zona, pues... Me dio parece que en el clavo que tiene. Imagínese. Cuando te hacen esas operaciones, Sergio, te ponen unos clavos que luego te tienen que sacar. Entonces parece que el golpe fue donde estaba un clavo, recibió dolor, revisaron, pero esta mañana Don Hugo Guillera dijo que podría entrar a una cirugía, a una cirugía. Ahora, nosotros lo hablamos, Sergio, desde que Rafa se rompió el peroné, dijimos que era muy complicado regresar más en esa edad. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Solo él se va a dar cuenta para qué está y si puede seguir dándole. ¿Verdad? Nosotros no somos nadie para decirle, Rafa Pérez, usted no puede jugar más al fútbol. Nosotros somos periodistas deportivos que analizamos las cosas y que estamos viendo cómo se van desarrollando. Pero me parece, me parece que Rafa no está para jugar más en este campeonato. Es que, Juan, por eso mismo le digo, a ver, Rafa Pérez tiene 34 años, en enero cumple 35, y está en un momento de su carrera donde este tipo de lesiones ya empiezan a pasar factura. En lo deportivo ya lo notamos, desde que regresó Rafa Pérez de su lesión, no ha tenido un buen nivel, no ha tenido un buen rendimiento, se le nota en ese ritmo de competencia, a la hora de ir por un balón, a la hora de dar un pase y muchas otras situaciones más. Entonces, tener una recaída de estas pasa factura y, obviamente, afecta no solo al jugador, sino también al equipo, que en una planificación de enero, a estas alturas, en septiembre, todo le está saliendo mal. Ya, bueno, prácticamente volvemos a lo de marzo, donde el equipo está escaso en centrales, solamente tiene a Oliveira, que Oliveira, afortunadamente, es un central que no se lesiona, porque yo no recuerdo una lesión de Oliveira desde que llegó al equipo, siempre ha estado, siempre ha sido tenido en cuenta, y hoy es Oliveira y otro más, o Salazar, o en su defecto, Jovo Elmena. Y la verdad es que es preocupante para Junior, porque lo que tenía planificado desde enero, todo se está derrumbando en septiembre, o sea, ni siquiera logra llegar a fin de año con esa planificación que se hizo a principio. Todo eso es lamentable para el jugador, para el equipo, para los planes del técnico, para los hinchas que tenían muchas esperanzas en Rafa Pérez, porque en enero todos estaban esperanzados del regreso de Rafa Pérez, del regreso de Chará, del regreso de Cantillo, y mire cómo termina pagando el fútbol todo este tipo de situaciones. Difícil, difícil panorama. Bueno, en eso con el tema de Rafa Pérez. Ahora, preguntarle a mi querido Jonathan si ya tenemos la denuncia de José Hugo y era de indisciplina, porque hay un pocotón de cosas que hay que hablar hoy, viejo Sergio. Y esto era como lo más normal que de pronto estaría pasando, ¿no? Lo más normal, o sea, que hayan actos de indisciplina alrededor de esto no está ajeno a la realidad. Pues, Juan, uno siempre escucha que los jugadores van y se echan canas al aire, ¿cierto? O sea, yo creo que eso toda la vida siempre lo hemos escuchado. Yo creo que eso no es nuevo. Ahora, ya que volvamos al tema de las rumbas y que estas rumbas se extiendan hasta el amanecer y que falten entrenamientos, o sea, estamos retrocediendo año y medio cuando usted hizo denuncias acá en el programa de un grupo de jugadores que estaban en estos actos de indisciplina. Pero que celebraron acá, que celebraron acá porque nosotros estábamos dañándole el ambiente al equipo, Sergio. O sea, yo no entiendo ahora la gente por qué se molesta si un jugador que ni es titular tiene actos de indisciplina. Si con el titular le celebraban todo. Sí, Juan. Es que igual yo siento que lo del equipo casi siempre ha pasado por los jugadores. Lo que pasa es que lo más fácil en un equipo es sacar al entrenador. Es más fácil sacar al entrenador y su grupo de trabajo que sacar a varios futbolistas y más en medio de la temporada. Pero ya esto lo venimos observando. Bueno, ayer lo hablábamos, no con actos de indisciplina como tal, pero sí cómo está la energía del grupo. Cómo se nota que hay futbolistas que no les importa, que va y viene, que le trae igual jugar. Que trasnochan, porque trasnochan eso se nota. Ojo, en serio, yo no estoy hablando que trasnochar quiere decir que estés tomando trago. ¿Oíste? También hay otras actividades que requieren trasnocharse. Sí, sí. Sí, solo para que sepas, solo para que sepas que no necesariamente tienes que trasnocharte tomando trago. Mira lo que dijo José Buller ayer en su live en su canal de YouTube. Hoy me enteré, antes de seguir leyendo a la gente, de un jugador que anda desordenadito. No puedo decir el nombre porque la persona que me lo dijo me mostró algo, pero para que lo viera una sola vez. Y ustedes saben que yo sin pruebas, no digo, no lo digo, pero el muchacho, el muchachito anda desordenadito, anda desordenadito. Y por eso es que no juegan y por eso es que no los ponen y por eso es que se les pasa. Por eso es que se les pasa la vida y quedan ahí teniendo dos, tres partiditos, cinco partiditos, diez partiditos, veinte partiditos como profesional y ya. Pero el tren pasa y pita una vez y si no aprovecha las oportunidades. Pero de lo que me contaron, no, no es Vélez, porque ya están diciendo que se sabe que es Vélez. No, el jugador no es Vélez. Y el jugador, Farras hasta las seis, ocho de la mañana, un día no fue a entrenar y entonces. Y causa gracia uno tratando de escuchar o leer aquí a los amigos, gracias a José Bujera por ese contenido, que tu deber como comunicador es decir eso. A mí no me van a manipular a mí con esa joda. Yo la verdad es que es un jugador que ni siquiera está, no lo han nombrado. Bueno, hemos visto mil mensajes aquí y no lo han nombrado. Les digo, pero uno ya entiende por qué de pronto Viejo Sergio para el partido del Deportivo Independiente Medellín fueron esos jugadores. Ya uno entiende por qué esos jugadores en la defensa fueron a el partido allá en, eran Ditaires, puede ser? En Ditaires. En Itagüí. En Itagüí. En Itagüí. Les digo, les digo, qué difícil el panorama.